A través de un comunicado, la Secretaría de Educación explicó que no existe retraso en el pago de la llamada beca de manutención, antes pronaves, a 6.180 alumnos de nivel superior, como lo señala la propia nota. La fecha límite para cubrir las becas es el mes de septiembre, por lo que el pago de las mismas se cubrirá en tiempo y forma. El cobro de las becas lo podrán hacer los alumnos beneficiados durante la primera quincena del próximo mes de agosto, y con ello quedaría dentro del plazo determinado por la propia normatividad para cubrir los pagos. La Secretaría de Educación en Coahuila refrenda su compromiso de apoyar mediante este y otro tipo de esquemas, la educación de los jóvenes en el Estado, se explica en el comunicado.